Buenos días, holi. Hoy empezando, saliendo del campground ese y me siento mejor. La noche estuvo súper bien. Me desperté muchas veces, pero todo bien. Lo que sí es que mi sleeping pad definitivamente tiene un vellito que no pude encontrar. Entonces no sé dónde está. Y entonces como medianoche ya llevo la mitad y en la mañana amanecí con el sleeping pad casi completamente desinflado. Así que luego tendré que volver a buscar dónde está el hoyito y taparlo. Me siento mejor. Fue raro. Me desperté a las 5 de la mañana así como estoy lista para empezar el día. Y fue como de no, es muy temprano. No me gusta ser la primera en salir del camping. Entonces me tapé, me volví a dormir y luego se me hizo un poquito más tarde. Pero no tan tarde, es temprano en realidad. No es mala, no es mala hora. El clima está muy nublado. Muy, muy nublado. Pero no parece que vaya a llover. Al menos en el reporte, el clima no decía que iba a llover, sino que podría llover hasta en la noche o incluso hasta mañana. Así que espero que eso se tarde hasta mañana. Y ya, la idea del día de hoy es hacer otro día bastante largo. Unos 30 kilómetros. 30 cachititos. Así que ya veremos cómo me va. Al parecer no está tan... Sí hay subidas, sí hay bajadas, pero no están tan grandes. Así que ya veremos. De todas maneras, si me llegara a cansar, hay un shelter. Unos 7 kilómetros antes. Así que ya veremos. Y no sé por qué... Tengo como esas líneas rojas alrededor de... Donde me da mi calceta. Supongo que pasé por alguna hierba mala. Espero que se me quiten. No me puse nada, así que... Espero que la vida las quite. Bueno, eso es todo. Para empezar el día. Que tengan un bello día. Mientras yo camino. Adiós. Una vez a mi calceta. ¡Gracias! 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 Es mediodía, dejó de estar nublado salió un poquito el sol mejoró el trail también aunque hace rato tuve una subida de casi 2 kilómetros estoy cansada porque hago muchos escalones esos largos pero lo logramos ahorita creo que son unos 2 kilómetros más casi que plano y luego voy para abajo y luego tengo que volver a revisar el mapa para ver cómo va el resto del día pero hasta ahora llevo 11.2 11.7 kilómetros ¡Adiós! 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 ¡Adiós!